Hola, soy Yone Belarra, diputada de Unidas Podemos en el Congreso. Sobrevivir no es delito. Esto es un principio de sentido común en nuestra sociedad. Es lo que queremos para nuestras amigas y familiares que se han ido fuera a buscar trabajo y es lo que queremos también para las personas que vienen aquí. Aunque esto es algo de amplio consenso político, como la educación o la sanidad públicas, el Partido Popular ha impuesto su agenda política, cruel con la gente y servil con los poderosos. En esta línea, el Partido Popular en 2015 endureció el Código Penal y aprobó la ley Mordaza. De esta forma, la venta ambulante volvía a considerarse delito en nuestro país, con penas de prisión de seis meses a dos años. Es decir, una justicia para pobres, por la que por vender un bolso en la calle te pueden caer hasta dos años de cárcel, y una para ricos, por la que defraudar hasta 120.000 euros a la hacienda pública no es delito. Esta reforma del Partido Popular es un ejemplo perfecto de racismo institucional. ¿Y por qué hablamos de racismo institucional? Muy sencillo, la ley de extranjería exige un contrato de 40 horas para obtener el permiso de residencia y trabajo, en un país en el que el 90% de los contratos que se firman son temporales. Así, a muchas personas solo les queda la manta para sobrevivir, aunque como ellos mismos dicen, la manta no sea su sueño. A esto se suma que como la venta ambulante es considerada un delito después de la reforma del Partido Popular, muchos tienen antecedentes penales, y aunque consigan ese soñado contrato de 40 horas, no pueden regularizarse. Resumiendo, están condenados a la clandestinidad por el sistema. Esta legislación tiene graves consecuencias para su salud mental y física, porque favorece la criminalización y la persecución por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de estas personas. En ocasiones, incluso han llegado a perder la vida, como Morsila en el año 2015 en Salou. Por eso hablamos de racismo institucional, porque son las propias leyes que nos rigen las que perpetúan la discriminación, la exclusión y el racismo contra las personas racializadas. Para acabar con esta situación de injusticia y garantizar los derechos humanos, hemos presentado en el Congreso la ley Sobrevivir no es delito. Esta ley despenaliza la venta ambulante por cantidades inferiores a 400 euros y evita que estas penas dejen antecedentes penales, de forma que las personas migrantes se puedan regularizar. Con esta ley avanzaremos hacia derechos que ya habíamos conquistado y que el Partido Popular ha hecho por destruir en los últimos años. Esperamos contar con el apoyo del resto de grupos, porque sobrevivir no es delito. Nadie se merece nacer huyendo, vivir huyendo y morir huyendo. ¡Gracias!